Le rogaron por ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de septiembre 28 del 2020 según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en la casa de Simón, la suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, increpó la fiebre y la fiebre la dejó. Ella levantándose al punto se puso a servirles. A la puesta del sol todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos los curaba. Salían también demonios de muchos gritando, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y llegando donde él, trataban de retenerlo para que no los dejara. Pero él les dijo, también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. Iba predicando por las sinagogas de Galilea. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Le rogaron por ella. ¿Por quién? Por nada menos que a la suegra de San Pedro, que estaba casado, tenía hijas. Como la gran mayoría, inmensa mayoría de todos los apóstoles, Cristo escogió apóstoles casados y tan solo aparentemente a dos célibes. ¿Quién puede corregir lo que ha hecho Dios? Es muy interesante también, es decir, ¿quién puede mejorar el diseño de Dios? ¿Quién puede decir, es que solamente van a ser célibes? Ir contra el diseño de Dios creo que es algo bastante torpe. Cristo ha venido a sanarnos y si no somos siendo sanados, no es sino precisamente porque no estamos en compañía del Señor. Si estás en compañía del Señor, si Cristo está en medio de ti, entonces le puedes y le podemos pedir que te sane, que nos sane y nos va a sanar. Por eso la verdadera iglesia que permanece recta, es decir, ortodoxa y que no es un negocio, como otras que de origen era ortodoxa, Roma, pero que prefirió el negocio y el poder y de ahí salieron todos estos cristianos reformados y que también les gusta el negocio. En ellos difícilmente puede estar Dios porque no son fieles. Es el problema principal, la falta de fidelidad. Cuando dejamos el amor, cuando nos volvemos interesados, el verdadero amor y sobre todo Dios que ve en nuestros corazones, no va a permitir que nosotros nos burlemos de ese amor. Por eso no tenemos y no tienen ellos realmente la presencia de Dios. Sin embargo, la Santa Iglesia ortodoxa es un hospital. Si tú tienes necesidad espiritual, búscanos. Si sientes que realmente, no solamente espiritual, sino físicamente tienes una enfermedad grave, búscanos. La sanación se va dando desde el momento en que te vuelves a Dios, pero también cuando alguien cercano a Dios pide por ti, como en el caso de la la de Simón Pedro. Piénsalo, pídele a Dios que te ilumine, que te quite el miedo de buscar el amor original. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.